Él es el mejor de mis amigos, todo lo que soy lo debo a él Dónde voy yo sé que está conmigo, con su mano pronta a proteger Traigo una verdad en este canto, que la llevo en mi corazón Es posible acordarse tanto, de quien vive en la imaginación Mi padre fue quien me enseñó a encontrar en la tristeza una esperanza Mi padre fue quien me mostró que todo hombre guarda un sueño de la infancia Me convenció, porque creyó, que con la fe se sacan piedras del camino También vivió, con mucho amor, porque está solo quien no sabe dar cariño Yo comprendí, y sé que nada, hay más bonito que un niño